¡El chinchulín! ¡Ahí está! ¡Ese me llama el chinchulín! ¡Perfecto! ¡Le pudrió todo! Estos anteojos son para vos. Gracias, Rey. Mientras va entregando los anteojos, pónganse de pie, chicos. Arriba. Esto es para usted. Y esto es para usted porque le aviso que hay... No me lo da ahí a una de cada lado. Hay elementos. Ahí hay ahí. Sí. Un sante dentro de este globo. Este juego es lo siguiente. Le vamos a hacer preguntas cuya respuesta es un número. Si dicen el número es más alto, yo le digo menos. Si el número es más bajo, yo le digo más. Nos ayuda. ¿Eh? ¿Esa es la ayuda? ¿Están escuchando? Listo. Arrancamos con Martín. Martín. ¡Tensión! ¿En qué orden numérico del abecedario está la letra J? Trece. ¿Más? ¿Menos? Ocho. ¿Más? Nueve. ¿Más? Diez. Sí. Perfecto. ¿Cuántos océanos tiene la Tierra? Responda. Treinta y dos. Menos. Veinticuatro. Menos. Doce. Menos. Nueve. Menos. Tres. Más. Cuatro. Más. Cinco. Bien. ¿Cuántos CPC tiene la ciudad de Córdoba? ¿Qué? ¿Cuántos CPC tiene la ciudad de Córdoba? Ocho. Más. Nueve. Más. Doce. Más. Veintidós. Menos. Siete. Más. Quince. Menos. ¿Catorce? Sí. Muy bien. Dicho. ¿Cuántos vértices tiene una estrella? ¿Eh? ¿Cuántos vértices tiene una estrella? ¿Tiene seis? ¡Seis! ¡Ah! ¡Señor!